Asustados, así están los vecinos del barrio Cederito de la localidad de Usaquén, por los robos que se han registrado. Los bandidos en los últimos días se han robado motocicletas en el sector en cuestión de segundos, como es el caso de uno de los residentes que dejó su moto por algunos segundos al frente de su casa. Lastimosamente nos estamos viendo afectados por la inseguridad aquí en el barrio. Lastimosamente el día 25 a las 7 y 15 de la noche se nos robaron la moto de la casa, una moto Pulsar NSFI con placas CIJ14F. La moto se encuentra completamente marcada. Nos vemos también envueltos en varios hurtos. Pero este no ha sido el único robo a motocicletas, pues a otro vecino le sucedió lo mismo bajo la modalidad de alado. Estos individuos hacen un seguimiento, porque en las cámaras se logra apreciar que hacen un seguimiento y junto con otras personas acuerdan romper los seguros de la moto y del candado y se la llevaron de la modalidad alado. Además, otro habitante de la zona manifestó que las personas que viven en conjuntos residenciales ya no pueden transitar tranquilos, sin sentir temor de que los amigos de lo ajeno no les quiten las pertenencias. Nos hemos visto bastante afectados por este incremento de delitos comunes que se cometen en nuestra localidad. La verdad es que el barrio se ha visto azotado por una ola de inseguridad impresionante, donde los vecinos están todo el tiempo nerviosos, angustiados, porque no pueden salir de sus casas, porque no pueden salir a disfrutar de los parques y demás lugares de la localidad. Este residente le pide a las autoridades que ayude a su comunidad para que los larones no se tomen la zona. Derrogamos a las autoridades que se hagan cargo de la seguridad de nuestro barrio. Este ha sido siempre un barrio agradable, tranquilo, pero lamentablemente hoy los vecinos nos estamos viendo muy afectados por esta ola de inseguridad. En los últimos días se han registrado situaciones de inseguridad, en donde un hombre perdió la vida al parecer por robarlo. Además, otra joven fue atracada cuando iba hacia su universidad. Gracias. 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 Gracias.